Música Hola gente, soy Creeper Ña, Ña, Ña Y estamos en el rito hardcore Oh Dios mío, no sé qué demonios voy a hacer Hace tiempo que lo grabo y vamos a Bueno, vamos a continuar En el capítulo anterior dije que iba a Gastar un tiempo pues cazando Endermans para, bueno y enseñaros Solo lo que iba, solo cuando Los mato, ¿no? Pues es lo que voy a hacer Y este murciélago voy a matarlo Ahí, perfecto Es lo que voy a hacer pero cuando se haga de noche, ¿vale? Voy a intentar cazarlos y solamente voy a grabar cuando Los mate, ¿vale? Y eso, pues que va a haber cortes Y cuando aparezca un Enderman lo mataré Y eso será lo que vais a ver, ¿vale? Así que Por ahora voy a hacer un par de cosillas que ya tenía pensado Hacer y una de ellas es Intentar Bueno, voy a hacer, primero voy a hacer unas pociones De velocidad que tengo por aquí Ya he colocado todo esto Vamos a bajar por aquí Esta es súper casa, ¿eh? ¡Ostras! Ah, vale, que bugazo, ¿no? Es que antes he estado FK ahí un rato y Han aparecido todos estos Mira, mira, mira cómo se mueven ¡Ostras! ¡Qué golpazo me acaba de dar! Poder, puede, puede que por aquí salga Lo que viene siendo algún Creeper Estaban todos aquí a tope, ¿eh? ¡Más! ¡Dios mío! Pues venga más ¡Venga para aquí! ¡Mia! Vale Tengo aquí esto Lo voy a dejar por aquí Y bueno, voy a hacer la poción esta De velocidad Que no sé si tengo caña Aquí tengo caña Vale, pues me llega una Vamos a hacer esto tal que así Y... A ver... Vale Tengo que poner primero esto, ¿vale? Así Perfecto Perfectamente perfecto Muy bien Y nada Voy a estar... Esto no sé si está todo bien iluminado Me lo das a decir De que va a parecer un Creeper Y va a calentarme en la cara Pero bueno No pasa nada Uy, muérete ya Pesaos Tengo eso ahí Algún día lo picaré Algún día Y... Y nada A ver cómo vamos de comida Vamos bien Es que llevo tiempo sin jugar Y es lo que dije Que al estar tiempo sin jugar Pues después Empezo a jugar Y no sé por dónde van los tiros Entonces pues Ahora mismo ya me acuerdo Eh... Pues nada Voy a hacer... Voy a acabar De hacer esto Vale, ya está Ahora vamos a meter un poco de velocidad Y por aquí ya tengo Estas... Ah, vale Y tengo aquí más Speed 2 Vale, muy bien Pues estas las había hecho en el capítulo anterior Y estas son todas las Enderpearls que he conseguido O sea que necesito bastantes Porque no quiero quedarme corto básicamente Esto lo voy a dejar por aquí La patatuela esta Bueno, pues vamos allá He juntado este arco por aquí Este de aquí Bueno, lo dejo ahí porque no me hace falta Y creo que ya va siendo de hora de salir a cazar Así que vamos por aquí Estaría muy, muy, muy bien Que esto... Bueno, aún es de día Aún es de día Dios mío Voy a tener que esperar aquí La de Dios Estaría genial pues tener looting Estuve pensando Pero claro No tengo librería Y no quiero hacer Mogollón No quiero hacer estantería Porque... Porque no Porque me va a costar Eso me va a costar muchísimo material Y la verdad pues tampoco tengo muchas ganas De estar todo el tiempo buscando caña de azúcar Entonces Por allí hay un... ¿Qué demonios? Tengo ganas de irme De irme lejos Tengo ganas de irme bastante lejos Y... Nada Creo que voy a esperar Mira, ya está siendo de noche Así que cuando sea de noche Volvemos Y vamos a cazar Endermans ¿Vale chicos? Hasta ahora Bueno, 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 bueno chicos Se acerca la noche Estoy aquí Pues estaba mirando el paisaje Y nada He sacado una fotica Y ahora nos vamos a cazar Endermans A ver qué tal A ver si sale el primero En cuanto salga No sé si... Estas son de speed Speed normal, ¿no? Tres minutos, vale Speed normal Vale, pues muy bien Vamos allá Estoy preparado para cazar Endermans Espero... No sé cuántas... Creo que tengo siete Vale, entonces necesitaba unas cuantas más Vamos a coger esto Esto lo voy a dejar por aquí La verdad es que no sé por qué tiré la otra Y hay una bruja por aquí Toca pelotillas, ¿eh? Vamos a ir por aquella zona que... Bueno, voy a intentar a ver si hay suerte Y nada Voy a hacer cortes, ¿vale? Así que ahora mismo Cuando encuentre un Endermans Pues... Lo grabaré, ¿vale? Así que hasta ahora chicos Bueno, voy a hacer algo que... Que nunca hice en Minecraft En plan... Desde hace creo que años y años y años Nunca he crafteado esto Así que voy a coger un reloj Sí señor Y voy a hacer también... Creo que... No sé si... No me acuerdo cómo era el crafteo Creo que era... A ver, uno en el medio A ver... Ya no me acuerdo A ver... Era así, ¿no? Vale, voy a coger esto por aquí Uy, escucho algo Y voy a poner un reloj Para saber cuándo es de día Y cuándo es de noche Demonios, hace tiempo que no lo uso, ¿eh? Creo que la última vez que lo hice Lo hice para probar En la... En la primera vez que he jugado a Minecraft En mi primer mundo survival Dios mío Qué... 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 Porque... Bueno, ya bebí todas las de velocidad Entonces voy a hacer unas cuantas pociones más Y nada Y después darle un poco de caña Cuando suba Como siempre A ver, esto lo voy a dejar por aquí Eh... Tenía un montón de... Ah, fui un poco... Investigé un poquillo para adelante Y vi que había unos cuatro cerdos Los he matado Y puse a cocinar un poco de carne por aquí Y un poco de hielo Que ya estará Vale, ahí está El hielo lo voy a dejar por aquí ahora Tengo un mogollón de ítems Y no sé qué demonios voy a hacer con ellos Pero bueno Esto por aquí Tengo dos cubos de agua Antorchas Iba a hacer antorchas Eso sí Me hacen falta ¡Fuera! Vale Voy a hacer unas cuantas antorchas por aquí Un stack Casi Esto Por aquí Vale Hay cosas que me sobran por aquí Y las voy a tirar ahí Vale, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y nada Poción de velocidad Again Joder, se me está acabando la armadura ya Creo que voy A ver Esta le quedan 31 usos Sí, creo que Debería ir a picar un poquillo más Y no sé si por aquí A ver Voy a llevarme esto A ver Le queda un poco A ver ¿Cuánto le queda? Es que quiero Hace tiempo Hace tanto tiempo que no lo uso Que ni siquiera me entero de cómo va A ver Es que hace muchísimo tiempo que no lo uso Mi primer mundo de Minecraft Dios mío Ah, pues mire Se está poniendo de noche No hace falta caminar mucho Todos recordamos nuestro primer mundo de Minecraft Señores Dios mío Fue tan épico Ay, Dios Eso sí que molaba Ahora ya es totalmente distinto Ahora si no haces algo Un poco tal Ya te matan Porque es algo que Bueno, quería hablar un poquillo también de eso Ahora que ya de paso Exigencia Exigencia por parte de la gente Que si ahora mismo No haces lo que viene siendo un mundo perfecto Por decirlo así Ya eres Ya te tachan de todo O sea Te empiezan a decir que no tienes ni idea Y yo no sé Porque cada uno juega a su manera ¿Vale? Es algo que todo el mundo debería saber Igual que vosotros jugaréis a la vuestra Y hacéis todo a vuestra manera Cada uno Igual que yo también juego a la mía Porque yo hago un mogollón de cosas mal Pero es que tampoco las quiero hacer bien ¿Sabes? Mi objetivo no es hacer las cosas bien Mi objetivo es divertirme y ya está Y tampoco enseñar Porque si enseñara Eso sería otra cosa Porque tú si enseñas a hacer algo Y lo haces mal Pues como que no Pero a mí eso Pues como que Yo no soy así Yo no estoy aquí para enseñaros Nada nuevo Simplemente pues Quiero jugar una partida Y Y subirla para que Bueno, para que os divirtáis Porque pueden que pasen cosas muy extrañas Como aquel creeper de allí Hola creeper ¡No! Perfecto ¡Oh! No me gustaría que se me acabe la armadura Machos Me golpean por todos lados Que dan muy pocos usos Y nada Y que hoy en día Hoy en día está todo muy La gente es muy exigente En cuanto a un survival O en cuanto a ¡Buf! A un mogollón de cosas De hecho Es tan A mí me da la sensación de que La gente cree que hay competencia En el survival Y en el survival no hay competencia Cada uno juega a su manera Y hace lo que quiera Es decir Si yo no quiero hacer una granja De De hierba Porque ahora mismo Se hacen granjas de todo Pues si no la quiero hacer No la hago Es decir Es algo que me Que me molesta Cuando mucha gente me lo dice En mi survival Cuando gente me decía Hazte una granja de tal y tal Y yo decía ¿Pero por qué? Porque es necesario hacerla Hay algún Modo de juego de Minecraft Que si no haces una granja Pues no O sea A mí me gusta muchísimo minar Es una de las cosas que más me gusta de Minecraft Minar Así Y si puedo minar Y erro por mi cuenta Mejor Mejor Prefiero minar Que hacer una granja Y erro Sinceramente ¿Y por qué? Porque Pues porque me gusta explorar De hecho Minecraft Lo que tiene es la exploración Minecraft se hizo En primer lugar para explorar Y yo no he cogido velocidad Porque soy tonto Así que tengo que bajar Súper rápidamente Antes de que Se haga de día Que supongo que me dará tiempo Digo yo Porque si no soy muy lento Demasiadamente lento Demasiadamente épicamente lento Bueno Como queráis llamarlo En fin Y eso Y que No me gusta para nada Esa competitividad Que hay entre algunos Algunas personas Que hacen survival O otra gente De que Te dice Yo tengo hecho esto Y tú no Es que ¿Desde cuándo Minecraft Es competitivo? O sea Vale Que estés jugando Pues Pues un juego En plan competitivo Como puede ser Un PvP Ahí lo entiendo Pero no entiendo El porqué del survival No tiene ni un sentido Pasa mucho El Minecraft técnico O sea No sé La gente a veces me dice Hace esto Hace esto Y yo no hago Minecraft técnico O sea Yo no tengo porqué hacer eso O sea Es que depende de tantas cosas Que no sé Que parece que está todo obligado Todo el mundo tiene que estar obligado A hacer una cosa Y no es así Supongo que muchos de vosotros Chicos Tenéis vuestro survival normal Con vuestra casa normal Y a lo mejor Ya incluso ni jugáis en él Porque no sabéis qué hacer El Minecraft técnico Es algo que Que no acaba nunca Es conseguir recursos Básicamente Y simplemente Para conseguir recursos Te hace falta otros recursos Y así sucesivamente Es como Mastecar a un chicle Que nunca acaba Pues es lo mismo Y Y hay otra gente Que ha jugado de una manera distinta Entonces No entiendo porqué Todo el mundo Tiene que hacer Lo que diga la gente De bueno De Minecraft técnico O porque ahora se puso de moda Minecraft técnico Antes no existía No existía Bueno existía Pero la gente no lo hacía En plan Pues Empezar a hacer granjas Y tal Antes la gente no lo hacía Yo cuando empecé en Minecraft Ni se hablaba de granjas Ahora ya Todo el mundo Ostras Ah vale Son brujas Pensaba que eran tres Endermans Y son tres malditas brujas Juntas Dios mío No sé si matarlas Para vengarme de pan Ay Como era eso Podría matarlas Si Maté a una Muere Capulla Y tú también Ay hostia Muere Muere Bueno en fin Voy a seguir Estaba un poco concentrado Porque quería La venganza seria Una venganza seria Y limpia Pues eso chicos Hay cosas que no entiendo No sé Un tema que quería decir algún día Que también Intento muchas veces decirlo por Twitter Pero el problema es que por Twitter Solo puedo hablar con unos cuantos Entonces Después más adelante Si no le contesto a todos Lo mismo Pues Viene otra persona Decirme lo mismo Entonces me molesta bastante Porque es como repetir lo mismo Mil millones de veces Y A veces molesta un poco Cuando la gente a veces me dice No Contestas mis tweets Y tal Y yo no lo hago por mal A ver No lo hago por mal Pero es que hay algunos tweets Que no los leo Porque no llegan todos los tweets Cuando tienes muchas interacciones Hay algunos tweets Que no llegan Y por ejemplo En mi móvil Llegan a partir de Pocas horas Si me tuitean a la vez 20 personas A lo mejor no De esas 20 me aparecen 6 ¿Vale? Es un problema que a mi me fastidia Porque a mi me gusta leer todos los comentarios Al menos Porque son opiniones Y me gusta Verlas Otra cosa es que Hay algunas que no me gusten O lo que sea Que esté en desacuerdo con ellas Pero en principio Me gusta mucho Ver lo que opináis Sobre las cosas Y tal No me gusta que sean cosas como Pero subes mucho hardcore Sube Pacheco O eso no Eso lo digo yo No digo que lo digáis Pero No sé Es algo bastante lógico Yo si subo Si subo Si subiendo esto Es porque quiero grabar esto ahora Y ya os digo que Yo esto lo quiero grabar seguido No quiero que haya una pausa De 20 De un mes Porque si no Pierde sentido Mirad Hay un enderman ahí Y con la coño Yo iba a estar Cazando endermans Y no grabando Pero Allí hay otro enderman Pero este enderman Muere Dame una bolita Porfa Bien Muy bien Y allí hay otro Vamos a por él Vamos a hacer que venga Porque tiene un esqueleto delante Que no me mola Nada Ven Pero que haces Dios mio Que curvas hace Ostia Que susto me ha dado Dios Muere Ah que pena Y es eso Chicos Es una pena Pero bueno Aun así Por twitter Podéis ponerme Ponéis mollón de cosas Y muchas me molan O sea Me hace mucha gracia Y tal Pero bueno Yo las leo Casi todas O sea Uy Uy Que fallo De araña Uy Voy a beber un momento Chicos Esperad Ahí Vale Vamos allá Y tú ahí Tapadito Que Pues eso Chicos Que en twitter Yo leo La mayor parte De los tweets Que me mandáis O sea Que no hay ningún problema Por eso Podéis escribir Todo lo que queráis Que yo lo suelo leer Sobre todo lo que me gusta Responder son dudas Dudas Que yo no Que no dije anteriormente Porque si no respondo Alguna duda sobre comandos Es porque ya lo digo En mis vídeos Entonces es como No sé Es un poco extraño Imaginaos que yo A vosotros os pregunto Muchas veces ¿Cuándo naciste? Y luego lo dices Y luego te lo pregunto Al cabo de la semana siguiente ¿Cuándo naciste? Y al cabo de la semana siguiente Te pregunto a otra persona ¿Cuándo naciste? Y al cabo de la semana siguiente Te pregunto a otra persona ¿Cuándo naciste? Pues acabas un poco Ajeteador Ajetre Ajetreado De repetir siempre lo mismo Entonces Hay veces que Te olvidas De que ya contestaste 20 millones de veces Y pues a lo mejor No contestas por eso Entonces pues entenderlo Que a veces se me va Un poquito a la olla Pero bueno Como a cualquier youtuber O sea todo el mundo Que le contestan Que le hacen muchos tweets Pues llega a un punto Donde bueno A mi lo que me gusta Es pues que No sé Cosas que no hace otra gente Que es animarte Cuando estás desanimado Uff Casi explotas Ese tipo de cosas Me encanta No sé Porque es algo Que Es algo Que Que Youtube Te anima O sea Que te da Por ejemplo El hecho de Vale Hay un enderman El hecho de que te animen Cuando estás Apagado O que estás Uy ¿Dónde estás? Aquí El hecho de que Te animen Cuando estás triste Y tal Es una de las cosas Más guapas Que tiene Youtube Porque es algo que Antes Pues como que Si estabas mal Tenías que hablar Con un amigo Y lo que sea Y ahora pues casi Ni eso ¿Sabes? En plan Si mis amigos Están lejos Pues vosotros Incluso me animáis Incluso más Que algunos amigos Porque hay algunos amigos Que incluso te dicen Cosas así un poco tal Y quieras o no Se acaba pillando Como una cierta confianza Con el público Y eso está muy muy guay Es una de las cosas Que más me molan De Uff Casi me caigo ahí Es una de las cosas Que más me molan De Youtube La verdad Eso Que acabas pues como que Acabas como Compenetrando con el público Cuando una persona Te escribe muchos tweets Pues acabas La acabas Bueno no conociendo En persona Pero sabes quién es Y sabes que Te pone ese tipo de tweets Entonces Cuando pone un tweet Así interesante Pues lo lees Porque te pone tweets Interesantes Entonces mola Después está el típico Que siempre te Te está con coñas Que también mola Y luego también está el típico Que siempre te está trolleando Y diciendo que eres un mierdas Que ese no mola Pero bueno No pasa nada A ver si aparecen Yo iba a grabar solo cuando aparecen endermans ¿No? Bueno pues Es la segunda noche Y solo he conseguido Uy Cuatro Ah vale Solo he conseguido un enderpearl Necesito al menos tres más Quiero tres enderpearls más Porque las quiero O dos enderpearls más Entonces Voy a hacer una cosa Voy a hacer una pausa ahora mismo Y vais a ver solamente Os juro No voy a hablar más ¿Vale? Solamente cuando mate a los endermans Os lo voy a poner Y acabamos el capítulo ¿Vale? Hacemos un trato chicos ¿Qué opináis? Si no lo hago con la hierba Que no me cuesta nada Hierba a ver Vamos a ver Hablamos entre tú y yo Entre hombre y hierbajo Hacemos un trato Me cazo a tres endermans Y acabo el capítulo En plan épico Y en el siguiente Aprovechamos y vamos a por el stronghold ¿Qué opinas hierbajo? Bueno, no habla Entonces supongo que será un sí ¿No chicos? En mi mundo Cuando no contestan Es sí Un par de endermans A la plena luz del día Miento De noche Hay que esperar Miento Gracias por ver el video. 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 ¡Eh! He pesado. Bueno, vamos allá. Espero que ahora sí que los encuentre. Así que, chicos, voy a hacer el último corte y espero al menos encontrar dos o tres Endermans. Darme suerte, chicos. Eh, ¿dónde estás? No te mueras. Pero mira que tenemos aquí. Este Ender puede tener el portal. Creo que está hacia allá. Entonces voy a ir, ¿verdad? Mil veces, ¿verdad? Son de un esqueleto, ¿verdad? No tiene suerte. No tiene suerte. No tiene suerte. ¿Qué es eso. ¿Qué es eso. Y eso es todo, otro Endermite Deben llamarme En vez de Killer Creeper, Killer Endermite Suena más épico No sueles ir al cine, chicos Y paz Ña, 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 mira, parezco Cíclope Tengo una línea delante de los ojos Ahí en plan Cíclope, ¿eh? Vamos a hacer así Cíclope Eh, tú Dan al like si te ha gustado el vídeo Y gracias por verlo Sí, estoy volando Porque soy un Creeper libre